Es el Ozzy, con la pluma y la libreta Con la pluma y la libreta a un lado Siempre con los tramos bien tumbados Quisiera que el tiempo fuera aparato Todo en esta pista es pagato A ver si es cierto que con el dinero baila el perro Te digo porque lo viví en el guero A ver si no quemo un rapero Con la pluma y la libreta a un lado Siempre con los tramos bien tumbados Quisiera que el tiempo fuera aparato Nací en la Avenida Juárez Mi niñez la apasé por las calles En la Deportipa, en la Avenida y en la Pripa Un saludo va para mi prima Para mi papá que me cuida desde arriba No tengo miedo, si me toco pues me toco No hago videos en TikTok Pero me la paso con un blog Y si Dios quiere mañana no estoy Representa